El dólar seguirá subiendo en las vacaciones y podría terminar en 2.500 pesos, pero se podrá estabilizar el año entrante. La divisa comenzó el año a 1.926 pesos y tuvo su pico mínimo en 1.881 en junio pasado. Según la comisionista de Bolsa de Acciones y Valores, el comportamiento del dólar seguirá en alza en lo que resta del año hasta alcanzar los 2.470 o 2.500 pesos y la corrección de la divisa en el mercado empezaría a darse a comienzo del próximo año. La última vez que el dólar tuvo este crecimiento fue el 29 de diciembre de 2004, cuando se cotizó en 2.415 pesos. El comportamiento de esa moneda indica que su máximo precio histórico se dio el 11 de febrero de 2003, cuando se cotizó en 2.968 pesos. A comienzo de este año, el dólar estaba en 1.926, cayó el 1 de julio a 1.881 pesos y cinco meses y 14 días después ha tenido un crecimiento de 524 pesos. El Banco de la República compró en el último trimestre 1.000 millones de dólares para estabilizar la moneda y el próximo viernes la Junta Directiva del Emisor se reunirá para definir si es necesario o no seguir comprando dólares durante el primer trimestre de 2015.